Bueno, soy Prensa Alternativa, hoy de reportero. Desde ayer hemos empezado una cobertura, tanto a nivel aquí de Lima, como a nivel nacional también. ¿Cómo surgió la idea de Prensa Alternativa? Este día surge partiendo de que, fundamentalmente, los medios de comunicación establecidos, existe un cerco mediático. Normalmente la mayor parte de las noticias, que se difunden, siempre son o se ceja la verdad, o no se dice completamente lo que está pasando, o simplemente se responde a ciertos intereses. Más del 80% de la prensa está cumpliendo esa función. Se ha visto en diferentes casos, como por ejemplo el caso de Bagua, que nos hemos enterado más por Internet que a través de los medios establecidos. Frente a eso, no nos queda más que simplemente que estén nuestros propios medios de comunicación. Entonces, estamos aquí desde comunicadores sociales, artistas, cámaras de gráficos, periodistas, técnicos en computación, en Internet, en audio, en sonido. Nos hemos juntado aquí para sacar adelante este proyecto, que busca crecer. Tenemos colegas, compañeros que nos están apoyando a nivel nacional, y también tenemos reportes a nivel internacional que nos informan de acciones que se están haciendo. ¿Cuánta gente es prensa alternativa? Son bastantes. Somos un equipo de equipo. ¿Todos son voluntarios? Todos somos voluntarios. Los recibimos un centavo de nadie. ¿Qué dificultades tienen cuando transmiten en vivo? Siempre hay típicas dificultades técnicas, a veces las conexiones están un poco deficientes, o miles de cosas, ¿no? A veces un adaptor no cumple de construcción, cosas que se resuelven inmediatamente, pero tratamos de tenerlo todo bien preparado, a veces tenemos que improvisar, un poco de ingenio, siempre es bueno, ¿no? ¿Cómo hacen con los equipos? ¿Cada quien viene con sus equipos? Claro. Y cada quien por de la suya.